Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa agropecuario. Hoy tiene mucho para ofrecer a AgroMP. Usted no se lo puede perder. La primera jornada del año del IPCBA, en este caso un seminario en Ayacucho. También la visita al campo de un productor, viendo la temporada de conservación de forrajes. Vamos a ver la picada de un maíz y hablar un poquito de esta temporada de conservación. Todo eso, luego de presentar a las empresas que nos acompañan. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. E-mail gindelacerna.com.ar Bolívar. Taller de óleo hidráulica Machiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias, agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para picap y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169. Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. E-mail casamaineri.com.ar En Rubén Montero Automotores somos representantes de Noale S.A. en Bolívar y la zona. Visítanos y descubrí todos los modelos que Nissan tiene para vos. Participá de la mejor experiencia sobre ruedas. Te esperamos en nuestro salón de ruta 226, kilómetro 401. O visitanos en www.rubenmontero.com.ar Somos Nissan en Bolívar. Somos tu compañero de ruta desde 1988. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos baudo, huracán y brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Iniciamos el programa con la visita a un establecimiento donde se estaba realizando una picada de maíz. Pudimos apreciar el trabajo del día. Arriba del camión, la embolsadora, la picadora, la dinámica que se maneja a diario en plena campaña. Dialogamos con Marcelo Muñoz, que nos comentaba sobre esta tarea, la picada no solamente de maíz, como pudimos apreciar en este caso, sino también de sorgo y de soja. Estamos picando maíz, ya estamos con los maíces de segunda, porque los tempranos que se hacen más en septiembre, hasta los principios de octubre, esos ya están todos picados. Así que ya arrancamos con la campaña de maíz de segunda. ¿Y qué otras cosas has hecho en esta campaña? ¿Qué otros cultivos has trabajado en esta campaña? No, normalmente siempre se hacen maíces. Los tempranos se hacen muy maíz y después a la final se termina haciendo algún sorgo, alguna soja por ahí también podemos llegar a hacer, que por ahí lo hacemos para el tema del tambo, ¿no? Así que bueno, en realidad la época esta es para hacer maíz. Está la de fina, que es en noviembre, que se empieza en noviembre y se termina a fines de diciembre. Recién dijiste picado de soja, a muchos le puede llamar la atención picado de soja. Sí. Es algo que en el último tiempo se viene viendo más seguido, ¿verdad? Se está haciendo, no se hace en mucha cantidad, pero se hace. Se hace, normalmente se hace porque es un alimento que tiene mucha proteína y anda muy bien, la verdad que es un poco, reemplaza bastante lo que es el silo de alfalfa, la soja. Es muy bueno, para el tambo anda muy bien. Pero bueno, normalmente con el precio que tiene el grano se cosecha más que se pica. Pero específicamente no más en los tambos. Por ahí este año con la falta de agua y algunas sojas que están valiendo, bueno, que el rendimiento no va a ser el óptimo, por ahí es un plan B muy interesante. Sí, te voy a repetir, lo que pasa es que la soja tiene en medio como tentador el precio que tiene. Pero en sí, en el tambo, lo que pasa es que a veces tenés que tener el campo por ahí, se te achica mucho. Es muy poquito lo que se hace, pero sí, se está haciendo, se está haciendo y es muy bueno, la verdad que anda bien, sí. ¿Cuántos años hace, Marcelo, que estás dedicado a esta actividad? Hace rato que estamos en esto. Hace mucho más. Ya somos, si decimos, vamos a decir que somos grandes. Pero sí, la verdad que sí, arrancamos desde muchos años con mi hermano y bueno, hace la verdad que un montón de años. Te diría que hace más de 30 años. Sí, con la máquina de rata arrancamos en el año 85, en la época que era la creciente, haciendo los tambos de la zona, los tambos chicos. Y bueno, a la final nos fuimos cada vez haciendo más, más, más y los clientes nos pedían siempre con más hectáreas y bueno, nos fuimos agrandando y bueno, y acá estamos. Ha habido muchos avances cuando hablamos de tecnificar lo que es herramientas para hacer este tipo de tareas. Sí, la tecnología ha avanzado mucho, obviamente, en estos últimos años más todavía. Incluso lo que pasa es que, bueno, cada vez hay máquinas más nuevas, los clientes te piden mejor calidad, incluso con menos tiempo también hacer el silo. ¿Qué pasa eso? Hace un par de años atrás, por decir algo hace 10 o 12 años atrás, vos le dabas el turno al productor y bueno, tenía que esperar porque no había mucho contratista. Hoy hay mucho contratista y aparte que son muy eficientes las máquinas. Así que en poco tiempo se hacen muchas hectáreas y bueno, eso ha cambiado mucho. Le sumás que también hoy la eficiencia en lo que es nutrición, el maíz, por decirte, está en esta fecha para picar y ya no rinde lo mismo, no son los mismos requerimientos nutricionales que tienes y lo picás en otra época. En eso también. Sí, me influye mucho también, a ver, en el tiempo que lo vas a hacer, en tiempo y forma, ¿no? Porque ahí haces buena calidad y ahí es donde haces buen alimento. Si vos te venís, una vez que está terminado el maíz para hacerlo y vos venías los 15 o 20 días, bueno, lo que pasa es que, bueno, tenés más materia seca, no tenés buena digestibilidad, tenés un montón de cosas. Hacerlo a punto es lo fundamental, ¿no? Por eso es que el objetivo es que las máquinas sean productivas y que se hagan menos tiempo posible. ¿Ha variado en los últimos años, has notado ya que has visto todos los climas, todas las instancias, la manera de producir del cliente y los requerimientos son otros? Sí, yo lo que veo también que se hacen muchas, a ver, en épocas antes se hacía mucho temprano, ¿no? La siembra de maíz. Ahora se hace mucho, en muchas épocas de siembra, se arranca muy temprano, se hace medio intermedio y muy tardido. Que antes no se hacía tanto tardío, ahora se hace mucho tardío. Porque en realidad se hace en varios lugares, en varias épocas del año, por el tema del clima, ¿no? Que a veces te viene mucho dor en invierno, en la siembra temprana, o viene muy seco y no tenés, tenés que jugar con dos cultivos, más con el tema del forraje. Porque no te podés largar con una sola época de siembra. Eso yo veo que cada vez se está haciendo más. Si a eso le sumás que cuando empezaste, lo que era conservación de forrajes o demás, iba destinado exclusivamente a tambos, prácticamente. Y hoy, eso se amplió muchísimo. Sí, no, sí, sí, tal cual. Sí, sí, hoy por hoy, bueno, no vemos la... Es indispensable. Pero se encierra también, que se hace mucho, mucho, se hace mucho también de forraje. Y los encierra, la vaca y cría, campos que son de cría, que hacen autoconsumos que funcionan muy bien. Eso viene caminando y cada vez hay más para hacerlo. Así que, bueno, es como todo. Los costos se han ido un poco arriba, pero haciendo los números y... El tema es que te venga bien el año, que es un problema muy serio. Hemos tenido años muy feos, muy chostos desde la época, que no llueve y eso, eso te pega mucho y, bueno, hay gente que no puede hacerlo. Tiene campo chico y hace un solo maíz en la época y le va mal con ese maíz y después no puede hacerlo. Eso pasa. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En Aberturas Rodríguez, seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones, livadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Erigoyen, 347 Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández, 172, teléfono 427-502. Arioni y Arroz, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Jardau, Arioni y Arroz. Visítenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas, 770 Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzue 60, teléfono 02314-4286-79. Continuamos en diálogo con el productor agropecuario Marcelo Muñoz. Muy ligado a la lechería, realizan mucho trabajo para consumo propio. Por supuesto que también para terceros, sobre todo ligados a esto de la lechería. Y comentaba las dificultades que tuvieron el año anterior. Qué paradoja, ¿no? En un año que estamos con bastante seca, comentando los problemas que tuvieron por la grave situación hídrica que sufrió el partido el año pasado. El año pasado, un año muy complejo en cuanto al clima, un año de inundación. ¿Cómo lo manejaron ustedes para trasladar el equipo, para entrar en el campo? ¿La exigencia del productor que sí o sí lo quiere? Fue un año muy duro, fue un año muy difícil, lo manejamos un poco con carros. La única manera de manejarlos con carros, chasis, las baterías no podían andar. Y bueno, el año pasado hicimos mil hectáreas menos. La verdad que fue un año muy crítico, muy duro. Arrancamos bien y después empezó a llover, a llover. Y bueno, hay campos que no pudimos llegar. Hicieron mucho menos hectáreas, hay gente que tenía, si sobre el 40, el 50% menos de los hilos, gente que no pudo llegar a hacer el forraje. Sobre todo complicado en años donde el listo ganadero aumentó, inclusive, pese a todo eso. Sí, 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 está igual. Es un desafío la ganadería eficiente con todos estos impedimentos. Sí, 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 sí. Y de alguna manera el reclamo también te llega. Sí, está igual que sí, pero yo creo que a veces por ahí, nosotros jugamos mucho con el clima acá, es lo que pasa. Acá dependemos del clima y no nos vienen favoreciendo para nada, al contrario. Por eso es que se hace mucha cantidad, incluso hasta sordos también se hace, porque es un cultivo que no tiene tanto riesgo, tiene su riesgo pero no es tan riesgo como el maíz, te espera la lluvia, por eso se hacen también sordos, de segunda, última, al final. Y los costos del maíz que son elevados. Son totalmente diferentes los números, sí. Este año hablamos de otro escenario totalmente diferente, déficit hídrico. Sí, 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 está igual. ¿Cómo estás encontrando los rindes y los maíces sobre todo? Hemos tenido todo, hemos tenido todo. Creo que los maíces temprano, los que hicimos primero, anduvieron muy bien, después algunos intermedios que aflojaron un poco, pero en sí anduvieron bastante, entre todos bastante bien. Por ser un año que vino tan complicado, tan complicado, sí, vino años que... Creo que los maíces segundas van a haber de todo, también hay maíces que faltan plantas, otros que no están tan... que están buenos y otros van a estar mejores. Y por ahí alguien que pensaba cosecharlo, pero si ve que no viene el agua, que no llega, decide picarlo también. Sí, yo creo que se va... a ver, todos los maíces que se hacen para picar se pican. El maíz que es para cosecha, bueno, la gente que lo hace para grano, por ahí, le busca otra fecha, otra variedad, normalmente. Pero, por ejemplo, los tambos que le hace falta el forraje, seguro que lo van a picar. El que está para cosecha lo pide. Y lo va a llevar. Es un año que, bueno, parece ser que algo va a llover, que por ahí no va a ser tan complejo como el año pasado, pero la incertidumbre está. Sí, sí, tal cual. Te imaginas que en la época que estamos y nos han hecho verdea, nos han hecho pastura. Yo creo que va a ser un año muy duro de vuelta para el forraje. Muy duro. Nos ha hecho rollos. Creo que viene un año muy, muy, muy difícil. El que viene. Sobre todo vos... Este final. No solamente lo hablás como contratista de este rublo, sino como productor lechero. Tal cual que sí. Tal cual. Yo lo veo en ese aspecto también, así como productor, lo veo también en el año muy duro. Pero bueno. ¿Cuándo comenzó la campaña ahora a Grecia? ¿Hasta cuándo se extiende aproximadamente? Y esto posiblemente, si llega a llover, que esperamos que tengamos una lluvia pronto, por ahí sí se va a ir hasta fines de abril seguro, vamos a mirar. Porque quedan muchos maíces de segunda ahí, maíces muy tardidos, que incluso están en la época que también están muy de riesgo, que están en plenas floraciones, y eso tendría que llover lo más antes posible. Lo antes posible. Así que bueno, si llegamos a tener una lluvia pronto, posiblemente vamos a pirar hasta fines de abril, algo en mayo también. Sí, jugar con que las heladas sean tardías, porque se comenta de un verano prolongado también. Sí, sí, sí. Bueno, pero el tema de heladas, no hay que preocuparse, porque bueno, si pego en helada, nosotros nos dan un respiro 15, 20 días, que podemos seguir picando. En cuanto a costos, en los últimos años, vos has pasado todos los climas, como hablamos recién, todos los gobiernos, todas las políticas y todas las economías, también, ¿no? El insumo que te lleva una infraestructura como esta, ¿cómo se traslada al productor? Bueno, sí, no, no, tenés que trasladárselo, obviamente, porque, a ver, los costos hoy se nos fueron todos, se nos fueron todos, el precio del dólar a nosotros nos pega mucho, porque los repuestos son todos en dólar, el gasoil también, que incluye mucho, todo, todo, obviamente, que se ha incrementado, y hemos tenido que subir la tarifa, porque si no, los costos no han pasado por arriba. Y está tan bravo, lo que pasa es que el tambero no está en un momento muy bueno. Tenés que, la única alternativa para poder seguir laburando es financiar. Tenés que dar unas cuotas para que la gente pueda hacer el laburo, porque si lo tiene que poner todo de frente, es imposible que lo pueda hacer. Y bueno, es la única manera que podamos, que el productor pueda hacer el silo y que yo pueda seguir laburando. Por un lado, el productor lechero. ¿Está en mejor posición el productor del firlo, por ejemplo, el cliente aquel destinado a la guardería o a la ganadería en sí? Sí, lo que pasa es que nosotros, el 80% de los clientes es tambero. Sí. El resto es muy chiquito lo que es ese ganadero, ¿no? El que más complicado siempre está es el tambero, porque ya viene de arrastre de años anteriores que viene complicado con el clima, con el precio. Viene, viene, viene medio mal. Por ahí, el que tiene mucha hacienda, el que tiene mucho estodo de animales o que tiene un encierre, ya hay otro, tiene otra economía, ya lo maneja diferente. Y otras alternativas. Y otras alternativas también, sí, sí. Porque la nutrición es totalmente diferente. Igualmente. Igualmente. Totalmente diferente. Sí, sí. Así, bueno. Gracias por recibirnos. No, por favor. Bienvenido. Tenemos la visita pendiente a lo que es el establecimiento de Tambo en cuestión, que vamos a ir a ver allá. Dale, dale. Por nuevas generaciones trabajando, que eso va a ser interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, ya en otro ámbito, pero nos vamos a encontrar, porque siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. En estas fiestas, sembremos una luz de esperanza para que el próximo año logremos cosechar buenos momentos de felicidad, prosperidad y llenos de bendiciones con nuestros seres queridos. Es el deseo de las empresas que nos acompañan. S&B, Empresa Constructora. Diseñamos, planificamos y construimos tu hogar con modernos diseños, estructuras de hormigón armado, piletas, lozas y premoldeados. Castelli 146, Bolívar, Sergio Ladux, Service, Preparación, Repuestos, Aire Acondicionados, Lavarropas Automáticos, Santos Plaza, 488, Centro Integral de Servicios, de Luis Hernández, Impermeabilizaciones en General, Reparaciones de Tanques Australianos, con pisos de tierra y cemento, Techos, Lozas, Chapas, Centro Integral, Luis Hernández, Sarmiento 755, Mangui Neumáticos, Representante Oficial de Pirelli, Alineación, Balanceo, Tren Delantero, Reparación y Reconstrucción de Cubiertas, Auxilio al Campo, Olavarría 1195, Mecánica Lozada, Lubricentro, Service, Mecánica en General, Deja tu vehículo en buenas manos, Rafael Hernández, 149, Bolívar, Nutrien, EG Solutions, Semillas, Fertilicentes, Asesoramiento Profesional, Parque Industrial Bolívar, Esquina Ruta 65 y acceso a Bolívar, Laboratorio Diesel de Pablo Domelio, Reparación de Bombas, Inyecciones y Sistemas Electrónicos, Human Rail, Diagnósticos de Inyección Electrónica, Magallanes 155, Barrio Melitona, Bolívar, Rintes y Cultivos, DAS, Gente de Campo, Representante de Brevant, Barenburg, Rizobacter y Corteva, Ahora en Nueva Dirección, Ruta 226, Kilómetro 401, Bolívar, Fundebo, Fundación para el Desarrollo Ganadero, y Lucha contra la Fiebre Aptosa del Partido de Bolívar, Atención Permanente y Servicio al Productor Ganadero, en Avenida General Paz 329. Cambiamos de escenario, nos dirigimos ahora a Ayacucho, a la primer jornada o seminario del año, en este caso, del IPSBA. La verdad, muy interesante, con un marco importante de público, como ya nos tiene acostumbrado a este tipo de jornadas, con disertantes de primer nivel, para hablar de actualidad ganadera, para llevarse técnicas muy interesantes para poder aplicar en su campo. Realmente una herramienta muy importante con la que cuenta el productor ganadero, para poder producir y ser más eficiente. En primera instancia, las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Chito Forde, que esto comentaba. Bueno, muchas gracias, buenos días. Ante todo, quiero agradecer la molestia de todos los que están presentes. Sabemos los que son productoros, los que son chacareros, los que hay esfuerzos, desde Carla Sacasola, desde este abogado del año. Sabemos que son épocas de zapa de chacareros, así que se juntan muchos trabajos en el campo. Bien, el tribunamiento de chacareros que se hace historia desde la Argentina ya mucho y todavía sigue un gran participar. Así que gracias por el esfuerzo de estar presente. Te decía, acompaña el amigo Pocho Grintre, consejero del Instituto Concrat, de Vallablanca, y bueno, agradecerle acá a todos ustedes. Sé que hay gente de gran sociedad rural, pero permítanme tener un pequeño delito. Uno no puede, no debe, olvidarse de donde pertenece, que es la Federación Agraria y quiero resaltar el tremendo esfuerzo que ha hecho aquí los chacareros, el Darro Alonso, los chicos de la Comunidad Federal, el acto de los cuerpos, y las ganas. Primero insistido para que vengamos y después, para que se haga como cantor, voy a decir que ya muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, a esa actividad de colegas, también que están participando, también que se van a convocar, que obviamente eso demuestra que no hace falta pensar igual para estar juntos. El Instituto de la carne es un ejemplo real, viviente, de que no hace falta pensar igual para estar juntos. El DEP y el C, o sea, lo que realmente, está sentada, estamos sentados a las actividades a los cuales, está sentada la industria frigorífica, en presillas, tanto consumidores como formadores, está sentado el Estado, y la verdad es que no pensamos igual, pero tenemos un fin común, que la cadena de ganados y cargas progresistas argentinas, que tengan un lugar que nunca les puede tener, entonces ese fin común no se va a usar por el centro, así que es un claro ejemplo de que no sufrir a todo el centro. Y bueno, el Instituto venía con una etapa muy difícil, pero yo voy a decir, porque no es cuestión de esa historia ni reproche, pero está claro que hay que tener cuidado con el mismo, el Instituto tenía lo único con respecto de lo que estaba obligado a hacer por él. Entonces, por lo tanto, se complicaba muy difícil y era la etapa de que no se podía. Y bueno, cuando subimos nosotros, hace 12 y media, el Instituto, el Instituto, que era un recambio, donde, bueno, viene la apertura del mercado, hay que haber restricciones, por ejemplo, hay que haber casos perdidos, entonces fue una etapa de transición, de la que nada se puede hacer, hay que ser todo justo. Entonces, la etapa de transición nos importó muchísimo, porque estábamos a preparar la cabeza para resistencia que para hacer cosas. Y bueno, hasta la presión está terminando, se terminó, se está. No hay más excusas, no hay más culpables, no hay más victoria. Entonces, ahora sí, se acabó la época de que no se puede, se acabó la época de que más que se pueda, y viene la época de que hay que salir. Y en ese momento, ¿de qué hay que hacer la dictadura? Porque, bueno, ustedes van a escuchar a los oficialistas, hay tanto en el mercado eterno como en el mercado eterno, pues ustedes que hay, van a escuchar a los oficialistas del INTA, que la verdad que merece un parroco aparte. El INTA tiene un convenio marco de colaboración con el INTA, pero más allá del convenio siempre sabemos que tiene una institución que tiene una excelente capacidad técnica y humana, que muchas veces no sabemos aprovechaba o muchas veces no fue reconocido, o tal, así que desde ya hay un solo día a ser gente del INTA que no está acompañando el INTA por nada. En estas fiestas, sembremos una luz de esperanza para que el próximo año logremos cosechar buenos momentos de felicidad, prosperidad y llenos de bendiciones con nuestros seres queridos. Es el deseo de las empresas que nos acompañan Ferretería La Integral, Herramientas en General, Marcas Líderes, Bremen, Filco, Representante Oficial de Herramientas, Maquita, Servicio Técnico y Postventa, Alvear 80, Bolívar, Integral Piscinas, con todos los accesorios para su pileta de esta temporada, y Rommel Amoblamientos para el Hogar, todo en un solo lugar, en la iría 57. Carpintería Rural, de Pedro Codesal, Tranqueras, Mangas, Comederos, Cargadores, todo en Artículos Rurales, Avenida Mariano Unzue 2000, Bolívar, Remates Agropecuarios, Ciasa S.A. Seriedad, Confiabilidad, Respeto y Servicio al Cliente, Acompañando cada día al productor agropecuario, Avenida La Valle 506, Bolívar, Cultivos del Centro, todo en insumos agropecuarios para su campo, fumigación y fertilización terrestre, Ahora con nueva dirección, Ruta 226, kilómetro 401, Bolívar, Hijos de Rubén Ducasse, Máquinas y repuestos agrícolas al servicio del productor, Avenida Mariano Unzue 101, Bolívar, Tienda, accesorios y todos los alimentos para tus mascotas, los encontrás en Forrajería El Bataraz, en Necochea 40, y en Arca de Noé, en Sáenz Peña 18, García y Romero, reparación de maquinarias agrícolas, Venta permanente de rollos, trabajos de enolaje, servicio de transporte y cosecha, Avenida Calfucura 275, un manejo eficiente en el campo es fundamental, conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo, equipo de trabajo a campo, profesional y responsable, realice el control lechero. El jefe del Departamento de Promoción Interna, estoy hablando de Adrián Bisfaretti, uno de los disertantes, actor importante dentro de esta jornada del IPCBA, comentando sobre la estabilidad del consumo interno de carne en nuestro país, y esto comentamos. Sí, el consumo es bastante estable, una sociedad carnívora, con mucha preferencia por la carne vacuna, frente a las otras carnes alternativas, y bueno, pero estructuralmente, como lo mencionaba recién con un colega, se ha ido metiendo el pollo y el cerdo en la dieta de los argentinos, esto hace que, bueno, que en algún momento estas dos carnes también jueguen o reclamen su participación en esta discusión de los precios relativos. Se han vuelto muy competentes. Sí, entonces, claro, en el año 2006 vos tenías, con el equivalente al precio de un kilo de asado, vos comprabas dos kilos de pollo, y hoy con el mismo equivalente del precio de asado, vos compras tres kilos de pollo, más de tres kilos de pollo. Entonces, este abaratamiento ha hecho que, o es parte de que hoy tengamos un consumo de 45, kilos de pollo por habitante por año. Entonces, esa cantidad de carne, yo creo que en algún momento le ejerce como un ancla al precio de la carne vacuna a nivel consumidor, por más que nos guste mucho más la carne vacuna. Lo que yo muestro aquí de interesante en la jornada del seminario de Ayacucho es, qué pasó en el último año, en donde la carne vacuna aumentó un 21%, a nivel promedio y en lo que es Capital Federal y el AMBA, el cinturón del Gran Buenos Aires, un 21%, fue por debajo de la inflación, y la medición para el caso del pollo, un 30%. Y buena parte de ese 30% fue de enero a febrero, y esto está seguramente asociado al incremento de los costos de producción por el salto de los precios del maíz. Entonces, lo que yo digo es, ¿no será que este incremento del precio del pollo le abre también en esta cuestión de los precios relativos alguna posibilidad a la carne para aumentar sus cotizaciones a futuro? Eso puede ser una hipótesis a seguir de cerca, ¿no es cierto? Eso desde el lado de precios relativos. Del lado de demanda general, el hecho de que haya ido la evolución del precio de la carne vacuna haya ido por debajo de la inflación y por debajo de muchos otros alimentos. Yo lo muestro acá, de enero a enero, año contra año, vos tenés que la carne, como decía, aumentó un 21% y vos has tenido aumentos de frutas, hortalizas, de lácteos de 40%, 30% cómodamente, ¿no es cierto? Entonces, eso el ama de casa lo tiene presente en el día a día y sabe que la carne ha ido por debajo de la inflación. Y por eso, cuando analizás los datos de consumo, te das cuenta que en el primer trimestre del año hay un 8% más de consumo de carne respecto al año pasado, ¿no? Ese es un dato verdaderamente optimista porque de alguna manera te está amortiguando la mayor oferta que hay de Hacienda, ¿no es cierto? Entonces, si no fuéramos tan carnívoros, esta mayor oferta de Hacienda seguramente hubiera tirado los precios mucho más. A eso apuntaba, ¿qué riesgo se corre? Porque el stock ganadero va en aumento a la sobreoferta, más allá de que Argentina ha abierto los mercados a otros países. Claro, hablando estrictamente de oferta, vos tenés un 12% más de faena este año, ¿sí? En esto tiene que ver seguramente, digamos, la evolución de cómo ha sido el ingreso de Hacienda el último cuatrimestre del año pasado en Fedlots, que lo han sacado al mercado justamente en esta primera parte del año. Pero bueno, tenemos más oferta, tenemos más faena, más producción, más o menos en el mismo nivel de porcentaje. Y bueno, por suerte tenemos el mercado interno que tenemos, que siempre decimos lo mismo, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y ahí estamos trabajando con el IPCBA, con algunas segmentaciones, para trabajar de manera distinta los mensajes y la promoción a los distintos segmentos. No es lo mismo dirigirte con un mensaje a alguien que es fiel a la carne, que la defiende, que la recomienda, o alguien que nosotros llamamos mercenarios, por ejemplo, que es un 43% de nuestra población, la consideramos con ese adjetivo. Y es gente que si bien está satisfecha con la carne vacuna, no tiene problemas en pasarse a otras carnes alternativas o otros alimentos por una cuestión de precio. Entonces, es un porcentaje importante. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar con ellos para que sigan comiendo carne vacuna. Jorge Martín de la Serna Remates, ferias, consignaciones Remata el segundo miércoles de cada mes Las Heras 100 Teléfono 02314 420509 E-mail Jim de la Serna arroba speedy.com.ar Bolívar Taller de óleo hidráulica Machiaroli Servicios de campo y ciudad Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales Ventas y reparación de cajas Cremalleras Bombas de dirección hidráulica Para picap y automotores Armados de mangueras de baja Media Alta presión Y aires acondicionados Taller de óleo hidráulica Machiaroli Siempre al servicio del agro Viamonte 1169 Bolívar Casa Maineri Años de trabajo avalan el presente Ferias, remates, inmuebles Remata el primer miércoles de cada mes Casa Maineri En Avenida San Martín 880 Teléfono 02314 420312 E-mail casamaineri arroba speedy.com.ar En Rubén Montero Automotores Somos representantes de Noale S.A. En Bolívar y la zona Visítanos y descubrí todos los modelos que Nissan tiene para vos Participá de la mejor experiencia sobre ruedas Te esperamos en nuestro salón de ruta 226 kilómetro 401 O visítanos en www.rubenmontero.com.ar Somos en Nissan en Bolívar Somos tu compañero de ruta desde 1988 Ferias del Centro Remates Ferias Consignaciones Gordo Invernada y Cría Remata el tercer miércoles de cada mes Ferias del Centro Avenida Almirante Brown 355 Teléfono 02314 427 255 O 426 535 Carlicería de Cerdos Jamón del Medio Todos los cortes seleccionados de criadero propio Calidad y atención personalizada por sus dueños Además todo para salazones Bondeolas Lomitos Jamones y más Jamón del Medio De lo nuestro Lo mejor para su mesa Bolívar La solución que está buscando para su empresa Está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos Artículos Rurales Tanques Molinos Bebederos Postes Varillas Tranqueras y Alambres Molinos Baudo Huracán y Brisa Entrega a domicilio En zonas rurales y larga distancia Corralón de Materiales Palomino e Hijos Avellaneda 550 Bolívar Otro de los temas que se tocó con Bifaretti fue la sanidad Cómo está trabajando el IPCBA con respecto a la parasitosis en la ganadería vacuna También la importancia del esloga en las carnicerías saludables Por otro lado la manipulación de las carnicerías cuando estamos hablando del minorista Por supuesto Bramatología IPCBA CENASA Un conjunto de entidades que trabajan para que en su mesa llegue carne siempre de óptima calidad Sí, el tema ese de sanidad y no cuidar nosotros siempre lo trabajamos desde el IPCBA Ahora se acaba de aprobar la continuidad de un proyecto que se lleva adelante con la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil Hace ya unos cuantos años que venimos trabajando con ellos en un programa de control parasitológico sustentable Es mucha la plata que el ganadero pierde por el tema parasitológico y bueno el tema de sanidad está presente Estamos trabajando con el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires para mejorar la capacidad de control y de detección de tuberculosis y de control de tuberculosis en los frigoríficos de la provincia y a nivel consumidor estamos trabajando con el programa de carnicería saludables que sabemos que es un punto sensible también el punto de venta de la carnicería y ahí estamos trabajando con gente con profesionales del CONICET del doctor Leota de la Facultad de Veterinarias también de La Plata en donde fundamentalmente es un programa de transferencia de conocimientos hacia los carniceros y hacia aquellos agentes que trabajan en el área de dermatología de los municipios y las provincias tratando también de mejorar toda la manipulación de la carne a nivel minorista o sea todo lo que es sanidad de rodeo y todo lo que es inocuidad de carne nosotros tenemos líneas de investigación que son prioritarios también para el IPCBA Y para ir finalizando y volviendo al consumidor ¿cambió la manera de consumir carne argentina? ¿cambió la manera del argentino de consumir nuestra propia carne? ¿se va más al procesado? ¿se va más a la pulpa? Sí, yo te diría está cambiando con la generación de los millennials y con los más jóvenes cuando vos le preguntás a las generaciones jóvenes en qué gastarían mil pesos de presupuesto en distintas carnes es evidente cómo te aumenta el presupuesto en productos procesados en hamburguesas más industriales o en patitas de pollo en fin el procesado va ganando mucho espacio en las generaciones jóvenes es una cuestión también que tiene que ver con el perfil de compra y de consumo los jóvenes son muy impacientes no tienen tiempo bueno pero eso hay que verlo también como un desafío y una oportunidad ¿no es cierto? yo creo que son caminos de posible agregado de valor para la industria frigorífica argentina tiene que estar atenta a esta cuestión no puede mirar para otro lado pero bueno ahí también están todos los estudios de mercado del IPCBA a disposición para empezar a trabajar en estas líneas muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre en estas fiestas sembremos una luz de esperanza para que el próximo año logremos cosechar buenos momentos de felicidad prosperidad y llenos de bendiciones con nuestros seres queridos es el deseo de las empresas que nos acompañan SID empresa constructora diseñamos planificamos y construimos tu hogar con modernos diseños estructuras de hormigón armado piletas lozas y premoldeados Castelli 146 Bolívar Sergio Ladux Servis Reparación Repuestos Aire Acondicionados Lavarropas Automáticos Santos Plaza 488 Centro Integral de Servicios de Luis Hernández Impermeabilizaciones en General Reparaciones de Tanques Australianos con Pisos de Tierra y Cemento Techos Losas Chapas Centro Integral Luis Hernández Sarmiento 755 Mangui Neumáticos Representante Oficial de Pirelli Alineación Balanceo Tren Delantero Reparación y Reconstrucción de Cubiertas Auxilio al Campo Olavarría 1195 Mecánica Lozada Lubricentro Servis Mecánica en General Deja tu vehículo en buenas manos Rafael Hernández 149 Bolívar Nutrien AG Solutions Semillas Fertilicentes Asesoramiento Profesional Parque Industrial Bolívar Esquina Ruta 65 y acceso a Bolívar Laboratorio Diesel El de Pablo Domelio Reparación de Bombas Inyecciones y Sistemas Electrónicos Human Rail Diagnósticos de Inyección Electrónica Magallanes 155 Barrio Melitona Bolívar Redes y Cultivos DAS Gente de Campo Representante de Brevant Barenburg Rizobacter y Corteva Ahora en Nueva Dirección Ruta 226 Kilómetro 401 Bolívar Fundebo Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aptosa del Partido de Bolívar Atención Permanente y Servicio al Productor Ganadero en Avenida General Paz 329 Por supuesto en este seminario no podría estar ausente la palabra del presidente del IPCBA, Ulises Forte. En diálogo con nosotros se mostró realmente muy emocionado, muy motivado por las jornadas que se presentan este año donde ya hay varias fechas ya destinadas a diferentes productores en diferentes lugares y los desafíos por el otro lado que enfrenta el productor ganadero. Este año aparte de la situación o el estrés hídrico que sufre gran parte de la provincia del país otro de los temas, otro de los desafíos que va a enfrentar el productor es tranqueras afuera de su campo. Buen día, gracias por estar, gracias por venir, el esfuerzo que hacen ustedes, acompañarnos siempre la verdad que bueno, muy contentos. Sí, arrancó el año con todo, la verdad que bueno, estamos acá, vamos a estar en Junín, vamos a estar en Tejedor ¿Con otra zona? Sí, 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 vamos a andar, lo vamos a rodear, lo vamos a rodear. En cualquier momento caemos en Bolívar. Claro, pero mirá, hay desafíos muy interesantes, o sea parece que el ganadero está condenado a no tener dos años felices, porque se venía recuperando el mercado, venía todo bien, se estaba discutiendo reforma impositiva, se estaba discutiendo reforma financiera, se estaba discutiendo el problema del mercado, el clima está jugando una mala pasada, pero bueno, sin duda como es que el gran desafío del productor es tranqueras afuera. O sea, el productor es mentira que es ineficiente, es mentira que el productor ganadero no ha corregido muchas cosas, no se ha capacitado, porque dicen que tenemos la misma cantidad de terneros por la mitad de hectáreas. Entonces, yo me acuerdo hace 20 años el productor avanzada hacía algún rollo o algún fardo para el invierno, ahora hay que ver el maíz picado, o sea, hay... Con los insumos y el costo que tiene. Sí, sí, hay un montón de capacidades, el productor sabe cómo tiene que hacer las cosas, que tenga bicicleta o no pasa las otras, es otra cosa, pero las tiene, ¿no es cierto? Así que ha hecho todos los esfuerzos, pero bueno, ahora, y lo sigue haciendo, ahora el esfuerzo está tranquera afuera, el esfuerzo está en lograr más competitividad, el esfuerzo está en discutir una reforma impositiva, está en que no se puede tratar de igual a un productor que tenga 100 vacas con el que tenga 100.000, o sea, yo creo que la discusión está en que el tremendo esfuerzo que hay y el futuro brillante que tiene la carne en la Argentina, como es, no quede para 4 vivos, sino que se distribuya. El desafío es discutir la distribución. La mayor cuenca ganadera se vio, el año pasado la mitad de las jornadas que fuimos el problema era el agua, este año va a ser la seca, indudablemente y lamentablemente. Eso también es un condicionamiento para los productores teniendo en cuenta, reciente escuché decir, y muy interesante lo tuyo, la poca facilidad que tiene cuando va a buscar un crédito. Sí, claro, bueno, vos fijate que el clima fue una buena pasada, como ser la experiencia que hace que tenemos en la zona de Pampa, los campos todavía no terminaron en la emergencia por la inundación que ya estamos en sequía, o sea, los campos que hace 6 meses tenían el 80% de agua, ahora no se puede trabajar, ¿no? Así que juega a mala pasada. A mala, mala pasada que juega en la zona de cría y en la zona invernada. El productor de cría tiene que apurarse en vaciar los campos, porque si viene el invierno, tiene que sacar un terreno más liviano. Bueno, se escucha la excepción porque están muy buenos los campos, pero en la gran cuenca al lado es el problema. Y en la zona de cría no puede ser pasto, así que bueno, se crea ese problema. Y después, bueno, el financiamiento para hacer reserva forraje, para trabajar, todo eso no llega. Es inconcebible, es inconcebible que va cualquier productor o cualquier persona con las mínimas garantías de papel a comprar un vehículo y la misma concesionaria que tiene el crédito. Y con un seguro contra todo riesgo, automáticamente está en crédito a 4 años para el coche. Ahora, ese mismo productor, en vez de sacar el crédito de la camioneta que vale 700, 800 mil pesos o un millón de pesos, va a comprar un crédito para 50 vagas que valen 10 mil pesos, 500 mil pesos, y tiene que hipotecar el campo. O sea, para nada chata, con un seguro de alcance. Para trabajar, hay que hipotecar. Es una locura. Y a eso, ¿qué solución o qué posible solución se le puede ver en el futuro? Bueno, crédito esprendario, crédito de honor. A ver, hoy la excusa que tienen algunos sectores más conservadores, o un poco propensos a que el productor tenga crédito, dice que el productor sacaba crédito y no lo pagaba, y se bancó mal las cosas. Primera mentira. O sea, en las pequeñas productoras estadísticas dicen que el 90% honró su deuda. El otro 10% se quedó fundiendo. Así que no lo pudo honrarla, pero se llevó puesta a su economía. No pudo pagar porque se fundió. Así que, primera mentira, el productor paga. Y segunda realidad, hoy, como avanzó la informática, es muy fácil garantizar con la prenda. El historial ya lo tenés. Pero claro, hoy con la caravana y con el cenazo informatizado, es muy sencillo. Hoy garantizar con una vaca es lo más fácil que hay. Es imposible que el productor compre vacas y después las vende sin pasar por el banco. Informáticamente. Así que, o sea, los que no quieren darle crédito a los pequeños y a los productores se quedan sin excusas. O sea que, por ese lado, deberían empezar a revertir alguna situación. Por el otro lado, el negocio, el novillo pesado. ¿Cómo logramos novillo pesado cuando no hay pasto? Bueno, hay que hallarlo. Por eso no es te soplar esa botella. Acá dicen, no son 6 meses más. Es un proceso largo porque resulta que hay que vivir una requerida de campo. Hay que regresar los campos, hay que regresar las pasturas. Tienen que ser negocios y pasturas. Es un negocio a muy largo plazo. Por eso no lo puede hacer el mercado solamente. Por eso no puede ser el productor solamente porque si lo hace el productor, queda en toda la afuera. Es imposible. Primero tiene que estar la zanahoria del precio. O sea, que el esfuerzo valga la pena hacerlo. Ahora, tiene un costo de inversión y un costo financiero altísimo. Cambia de categoría. Un campo. Por lo tanto, tiene que aparecer la ayuda económica. Con esta situación climática y financiera, ¿se corre riesgo de que estas cabezas que hemos ganado en los últimos años se pierdan porque el productor tenga que deshacerse de esas madres por no poder darles de comer, básicamente? No, 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 corremos riesgo de que desaparezca el productor. Es bastante más serio. Es mucho más grave. Es mucho más grave. Porque, a ver, ese productor se funde, vendió, se funde, pero alguien va a venir, va a comprar la vaca, va a comprar el campo y lo va a seguir produciendo. Por eso es el error de cuando hablamos de producción y no hablamos de productores. O sea, Argentina fue un boom sonjero con el 50% de los productores menos. Desapareciendo el 50% de los productores. Hoy, la billetera y los paquetes tecnológicos permiten que la producción agropecuaria entre 10 Cresud y 15 Globo hagan la agricultura y la ganadilla en el país. Ahora, socialmente, sería un caos. Entonces, por lo tanto, el riego, la sequía puede ser puesto a muchos productores, pero no a las vacas. O sea, que eso también es algo para analizar y ahí te salió el federado de adentro en defensa del pequeño productor que siempre es el más vulnerable ante los mercados. Y para finalizar, Chito, una palabra te voy a decir, tuberculosis. ¿Otra barrera para el productor para expandirse al mercado? No, a ver, bueno, eso es hora que se nace se pongan los pantalones largos. ¿No es cierto? Acá se ha habido un plan de Astosa que le radicó el productor con las fundaciones. Hay algo incipiente en Bruselos y tuberculosis no se hace nada o casi nada. Entonces, pero sin duda, como es que muchos países pueden tener una medida para la naceraria. Pero hay que estar cinco pasos adelante del problema y empezar con un plan sanitario en serio. Muchísimas gracias. A vos, muy amable. En estas fiestas, sembremos una luz de esperanza para que el próximo año logremos cosechar buenos momentos de felicidad, prosperidad y llenos de bendiciones con nuestros seres queridos. Es el deseo de las empresas que nos acompañan. Ferretería La Integral, Herramientas en General, Marcas Líderes, Bremen, Filco, Representante Oficial de Herramientas, Maquita, Servicio Técnico y Postventa, Alvear 80, Bolívar, Integral Piscinas, con todos los accesorios para su pileta de esta temporada. Y Rómel Amoblamientos para el hogar, todo en un solo lugar. En la iría 57, Carpintería Rural, de Pedro Codesal, Tranqueras, Mangas, Comederos, Cargadores, todo en Artículos Rurales, Avenida Mariana Unzue 2000, Bolívar, Remates Agropecuarios, Ciasa S.A. Seriedad, confiabilidad, respeto y servicio al cliente, acompañando cada día al productor agropecuario, Avenida Lavalle 506, Bolívar, Cultivos del Centro, todo en insumos agropecuarios para su campo, fumigación y fertilización terrestre. Ahora con nueva dirección, Ruta 226, kilómetro 401, Bolívar, Hijos de Rubén Ducasse, máquinas y repuestos agrícolas al servicio del productor, Avenida Mariana Unzue 101, Bolívar, Tienda. Accesorios y todos los alimentos para tus mascotas, los encontrás en Forrajería El Bataraz, en Necochea 40, y en Arca de Noé, en Sáenz Peña 18. García y Romero, reparación de maquinarias agrícolas, venta permanente de rollos, trabajos de enolaje, servicio de transporte y cosecha, Avenida Calfucura 275. Un manejo eficiente en el campo es fundamental, conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable, realice el control lechero. Experiencias en sistemas semi-intensivos de cría bovina. Otro de los temas que se abordó a cargo del disertante Sebastián López, del INTA de la Cuenca del Salado. Este seminario se realizó donde unas semanas antes se estaba haciendo la fiesta del ternero, ya tradicional, en Ayacucho. Con un público realmente muy importante que pudo apreciar todos estos actores, todos estos disertantes, muy interesantes en su charla, en su dinámica. Nosotros le contamos brevemente de qué se trató cada uno para que usted, que no tuvo la posibilidad de ir, lo pueda apreciar mediante esta pantalla. Sí, nosotros empezamos en el año 2009 a generar un proyecto donde lo que se quiso buscar fue la máxima producción de terneros por hectárea, donde no buscábamos un rédito económico, sino buscar biológicamente los límites que podíamos llegar, esperando que el precio de los terneros cambien. Evidentemente, en el 2009 hasta acá se revirtió. A la par de eso, tenemos sistemas semi-intensivos que usábamos como testigo de un sistema no tan intensificado como el que tenemos. Pero el sistema semi-intensivo duplica la producción de carne de la zona. Lo que hoy nos invitaron a exponer es el desarrollo de sistemas semi-intensivos, que me parece que son los que son transferibles al productor, los que podemos explicar cuáles consideramos que son los pasos que tiene que haber un productor para poder intensificar sus establecimientos. Igual que cabe aclarar que el productor en los últimos 8 o 9 años se ha intensificado solo, porque en el 2010 tuvimos la menor, el stock ganadero bajó, y a partir del 2010 hasta ahora se incrementó y disminuyó la superficie ganadera. Con lo cual, el productor, seguimos, la cuenca del salado sigue generando el 14% de los terneros a nivel nacional, pero en una superficie mucho mayor, con lo cual siguen produciendo lo mismo en una menor superficie. Lo que queremos hacer ahora es mostrarles para nosotros cómo habría que ordenar un rodeo, cuáles son las herramientas, principalmente aprovechar el pasto que tenemos, monitorear el estado corporal de la vaca, tomar decisiones en determinados momentos del año para no ver resentida la preñez, que es el principal objetivo que tenemos, cómo incorporar genética, un buen manejo sanitario, el otro extremo, la incorporación de pasturas y verdeo, bueno, cuánto más puede complicar eso a un manejo de un productor, que en la realidad nuestra que tenemos en la cuenca del salado, el productor no vive en el campo, muchos productores van y vienen al pueblo. Bueno, hasta qué punto podemos llegar a intensificar sin la presencia del productor o de una mano de obra calificada dentro del campo. Creo que por ahí vienen las limitantes que estamos viendo nosotros a futuro. Más de manejo que de otra cosa. Exactamente. Nosotros consideramos que el primer escalón es manejo, son insumos de procesos, es poner la cabeza, es estudiar, es conocer más el campo, conocer las vacas, qué toro le puedo poner, la sanidad preventiva siempre tiene que ser, eso son las tres o cuatro patas pilares, no hay nada nuevo, no estamos generando información o desarrollando tecnología nueva. La tecnología nueva la generamos en los módulos intensivos de cría, pero en estos que son semi-intensivos o mejorados con respecto a la media zonal, me parece que es más presencia del productor o de personal calificado dentro del campo que necesidad económica de incorporar al sistema. Más en estos tiempos donde, bueno, no tanto en esta zona, pero sí en la mayor parte de la cuenca del salado, donde hay dos problemas, clima versus costos. Sí, la verdad que es una realidad que nosotros vemos, venimos de una emergencia hídrica, ahora entramos en una emergencia de seca. Esto se repite en todas las notas que voy a hacer el día de hoy, porque es una realidad muy latente. Sí, es muy latente y muchas veces el que no entiende o el que no conoce, dice, pero ustedes me están mintiendo porque no pueden salir de una seca. Lo dice todo el mundo. En una seca y es así, es así, hoy estamos comprometidos en la producción de forraje para el invierno. El invierno produce el 20% nada más que del forraje de campo natural. La cuenca del salado tiene el 60% de campo natural. El 80% de pasto ya lo teníamos que haber generado y no lo pudimos generar. Esto va a traer consecuencias, sin duda, en los próximos servicios, si es que no actuamos antes. Y me parece que el productor ya está empezando a actuar antes porque empezó a destetar. Cuando la fecha de destete promedio en esta zona es más tirando para abril que para principios de marzo o fines de febrero, como lo vimos en esta zona. ¿Puede ser que empiece a adelantar también por el cambio climático a su periodo de servicio? Nosotros estamos en la cuenca del salado y estas diferencias de inundaciones y secas son cíclicas. La verdad que no tengo el fundamento para saber si se debe a un cambio climático o a otro vaivén climático dentro de una media que... Sabemos que sí que se está cambiando el clima, pero no sé si este año puntual es consecuencia de eso. Para mí lo importante es que nosotros tenemos herramientas para poder actuar frente a una emergencia agropecuaria o frente a una inundación o frente a una seca. Me parece que eso, si nosotros lo aplicamos en años normales también, podemos mejorar la producción que tenemos con el mismo número de vacas muchas veces. Y si hablamos de un campo de cría, siempre hay que priorizar... O sea, todo es importante obviamente, ¿no? Pero la vaca es como que hay que mimarla un poco más para que resista estas épocas, estos periodos complejos. Exactamente. Nosotros hay dos bases fundamentales que es el pasto y la vaca. Tenemos que cuidar el pasto y también cuidar la vaca. No podemos castigar la vaca en determinado momento, en momentos de servicio. Sí, sabemos que se puede castigar después del destete, si después podemos ponerla en algún otro sitio. Entonces me parece que en aprender a manejar esa muñeca de conocer los potreros, de poder saber qué especies tengo, cuándo dejarlas descansar o en qué momentos pastorearlos, o concentrar la vaca en bajos que sabemos que son menos productivos como una loma y dejar la loma para otro momento de mayor producción, me parece que es la herramienta adecuada. Y ya digo, son procesos, son herramientas donde uno tiene que poner más horas dentro del campo que desembolsar e invertir. Llegando a una conclusión de todo esto que has dicho y para finalizar, un productor eficiente es un productor que camina su campo. Exactamente. Para ser eficientes tenemos que saber lo que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones, livadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visitanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Yrigoyen, 347 Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández, 172, teléfono 427-502. Arioni y Arroz, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Jardau. Arioni y Arroz, visítenos. En Avenida Juan Manuel Tarrosas, 770, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Browne y Leiría, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzue 60, teléfono 023-14-4286-79. Hemos finalizado de esta manera nuestro programa del día de hoy. La semana que viene tenemos mucho más AgroMP, mucho más de esta jornada, de este seminario en Ayacucho. También una jornada con los grupos de cambio rural aquí en Bolívar, donde visitamos un campo que está implementando el sistema de agroecología. Muchísimo para ofrecer. Por supuesto, mediante esta pantalla, dentro de 7 días, con la mejor información. Recuerde, las redes sociales están a su disposición a través de YouTube, AgroMP TV, para poder rever algún programa. Y siempre brindando la información. Pero acá, dentro de una semana. ¿En dónde? En AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. A través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.